hola amigas y amigos de mi canal muchachos y muchachos muchachos en mi canal bien en este video vamos a hablar sobre el acumulador de gasolina Navi Peña mi querida Navi Peña solicito este video como revisamos el acumulador de gasolina entonces para esta operación necesitamos que el motor esté a la temperatura de funcionamiento caliente entonces necesitamos conectar el manómetro y necesitamos conectar el manómetro a la cámara inferior de distribuidor de combustible en caso de los motores M102 esto es aquí aquí me voy a mostrar esto en el caso dos motores M103 y 104 aquí este es el distribuidor de combustible de los motores M103 y 104 aquí este es la cámara inferior así y ahora necesitamos arrancar el motor arrancar el motor y dejarlo funcionar hasta que él se estabilice se estabilice y se estabilice y y y y y y y y y Luego, paramos el motor y esperamos 30 minutos. En estos 30 minutos, la presión no debe bajar debajo de 3.3 bar de presión. Si no baja, el acumulador está bien. Pero, si la presión baja a 0 inmediatamente, de 3 a 0 inmediatamente, entonces ustedes tienen una válvula de retención defectuosa o la presión puede ir bajando poco a poco, poco a poco, en este caso, el acumulador de combustible está defectuoso. Así es como se hace. Si te gustó este video, no presione el botón para omitir anuncio, por favor. Eso me ayudará mucho. Y hasta un siguiente video. Feliz Mercedes Sandra. Hasta luego. Chao. 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 Chao.